Déjenme llorar ¿Por qué estoy herida? ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca? Por algún motivo déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado El lindo juguete que más ha querido ¿Quién me lo robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Mil lo han conocido Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerlo Y él se entregó Por algún motivo ¿Quién me lo robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Mil lo han conocido Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerlo Para convencerlo Y él se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño 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 Mi mejor cariño